Lo decíamos al inicio del programa de hoy, vamos a conversar en los próximos minutos sobre el tema del trabajo en nuestro país, el desempleo en particular, los sectores que se han visto más afectados por la falta de trabajo y que se ha visto agravada a su vez por la situación de crisis sanitaria desde hace más de un año, en los últimos meses se ha evidenciado un aumento de los trabajadores en seguro de paro. Bueno, fueron 72.600 en marzo, casi 76.000 en abril y 80.000 en mayo. Y vamos a hablar sobre este tema y además, bueno, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para promover el empleo juvenil de personas de más de 45 años y de personas con discapacidad. El ministro de Trabajo presentó este proyecto de ley de empleo que, bueno, está dirigido a empresas mediante beneficios para que contraten a jóvenes de entre 15 a 29 años, mayores de 45 y personas con discapacidad. Vamos a hablar sobre todo esto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido una vez más, Mieres, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, saludos a todos ustedes y a las órdenes, como siempre. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, este proyecto de ley, comencemos hablando de esta iniciativa que usted presentó además en las últimas horas a los senadores de la coalición de gobierno que fue enviado al Parlamento la semana pasada y que, como usted mismo lo ha destacado, tiene como prioridad estos sectores más vulnerables en cuanto a la falta de trabajo que se han visto mayormente perjudicados además por la pandemia y que si bien toma en cuenta algunas herramientas que ya se estaban aplicando, lo que hace es centralizarlas en una iniciativa para fomentar a empresas a que contraten a estos trabajadores de estas franjas etarias que mencionaba, de estas condiciones que señalaba, y también con mayores beneficios si se contrata a mujeres. Hagamos un resumen primero de la iniciativa, le pido, ministro, y por qué considera que es algo necesario en este momento en particular y si es suficiente además para paliar la situación que se ha venido generando. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de un instrumento de lo que se llaman las políticas activas de empleo. Obviamente la solución para la dificultad de empleo tiene que ver con el crecimiento de la economía, la captación de inversiones, esos son los motores grandes que mueven la situación laboral. Pero lo que hay que hacer de parte de las políticas activas de empleo es la promoción de aquellos sectores más afectados para que haya algún incentivo a su contratación. Ese es el objetivo de este proyecto de ley que toma como referencia normas que actualmente están vigentes como la ley de empleo juvenil y lo que hace es unificarlo en un solo instrumento legislativo, modificar algunas modalidades, darles desde nuestro punto de vista mayor posibilidad de su aplicación porque nosotros hemos constatado que en realidad la ley de empleo juvenil se ha usado poco y la ley dirigida a la promoción de poblaciones vulnerables tampoco ha sido muy usada. Entonces lo que buscamos es relanzar estas iniciativas, corregirlas, darles mayor facilidad de uso y lograr e incorporar algunos sectores que no estaban en la normativa actualmente vigente, que son los mayores de 45 años y las personas con discapacidad. ¿Cuál es el modelo? El modelo es otorgar un beneficio a la empresa que contrate a un trabajador de estas características durante un cierto tiempo, en general un año. ¿Cómo se da el beneficio? Es un crédito contra obligaciones que ese empleador tiene con el Banco de Previsión Social. Un ejemplo que a nosotros nos parece muy importante promover, primera experiencia laboral. Nosotros tenemos una tasa de desocupación juvenil extremadamente alta, yo diría escandalosamente alta, la última cifra de desempleo juvenil está en el orden del 33%, es el triple que la tasa de desempleo a nivel del conjunto de la población. Entonces, para aquellos jóvenes que entre 18 y 24 años tengan cero cotización con el BPS o hasta 90 días de cotización, se pueden incorporar a trabajar contratados por un empleador como bajo la modalidad de primera experiencia laboral y por lo tanto durante un año van a recibir, el empleador va a recibir por ese trabajador joven un beneficio que es un crédito del orden de los 7, 8 mil pesos durante un año y si lo mantiene, y esta es la novedad, si lo mantiene a partir del segundo año seguirá recibiendo ahora otro beneficio que es la exoneración del aporte patronal. Y mientras lo tenga contratado hasta que el joven cumpla 25 años, va a seguir gozando de la exoneración del aporte patronal. Eso es un elemento nuevo, porque era por contratos de un año más o menos, lo primero que se había planteado. Exactamente, esta es una novedad que lo que busca es justamente evitar que el contrato con el joven dure mientras dura ese beneficio especial y lo que busca es incentivar la continuidad de la contratación. Ese es un modelo. Después también hacemos algunas modificaciones al modelo del trabajo protegido que tanto se aplica para jóvenes como ahora se va a aplicar también para mayores de 45 años. Esto se agrega que debe ser para personas, tanto en el caso de los jóvenes como mayores de 45, y obviamente siempre con un diferencial por mujeres, un diferencial de mayor apoyo para el caso de las mujeres, tienen que ser personas que pertenezcan a hogares con nivel de ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esto permite focalizar más. Hoy en día hay un enunciado en la norma que es más genérico, que habla en general de carencias críticas. Esto permite dar una certeza sobre quiénes pueden ser los beneficiarios. Y bueno, la incorporación de los mayores de 45 años en situación de desocupación tiene un fundamento muy fuerte. Es decir, nosotros tenemos claro que una persona que tiene más de 45 años es una persona que tiene graves dificultades de reinserción laboral si pierde el empleo en ese rango de edades. Por lo tanto, debe ser también objeto de una política activa de empleo. Es alguien que está en plena facultad desde el trabajo, 45 hasta 60 años, pero que sabe que los llamados siempre tienen restricciones en materia de edad, cuando no son explícitas son implícitas. Y nos pareció que había que incorporar esto como un foco central. Y lo mismo las personas con discapacidad, que si bien existen beneficios para empresas que contraten personas con discapacidad, hay una obligación de alcanzar una cuota tanto para el sector público como para el sector privado. No se cumple eso. Estamos muy lejos de eso. Claro, y lo que queremos es ayudar a que haya un incentivo mayor de contratación de personas con discapacidad. ¿Los beneficios para mayores de 45 y discapacitados son los mismos que describió para los jóvenes? Equivalen a un único programa que es para gente que está en situación de desocupación. Para ser objeto de ese beneficio tienen que haber registrado desocupación en los últimos 12 meses o 15 meses de desocupación en los últimos 24. Con esas características, tanto un joven, varón o mujer, con un valor más alto de incentivo si es mujer, un mayor de 45 años, también varón o mujer y con esa diferencia. Y lo mismo las personas con discapacidad, son elegibles. O sea, si el empleador los contrata, tiene ese beneficio durante el primer año de trabajo. ¿Y cuántos puestos de trabajo están pensando, Mieres, más o menos? Bien, Paula, sí, efectivamente nosotros hacemos el cálculo que para el monto que se va a disponer para esto, que son unos 16 millones de dólares al año, se podría incentivar alrededor de 8.000 y pico, 8.500 trabajadores por año, que si uno lo compara con el uso que se ha hecho hasta el momento, la ley de empleo juvenil en 6 años benefició a unos 8.000 jóvenes, en 6 años. Acá lo que estamos previendo es la posibilidad de que haya 8.000 beneficiarios por año, siempre y cuando se use, porque también la ley de empleo juvenil estaba disponible, simplemente que se ha usado poco. En realidad el cálculo que hacemos es que estos 16 millones que ahora se disponen por año, ese monto fue lo que se usó en 6 años, 16 millones de dólares aproximadamente entre las dos normas. Entonces para incentivar el uso, hacerlo más fácil, que sea más automático, que sea menos exigente desde el punto de vista de los trámites burocráticos, y que sea más conocido. Por ejemplo, ahora que anunciamos este proyecto de ley, hemos tenido numerosas consultas en el Ministerio de Trabajo, la ley no está vigente, pero las dos que están vigentes permiten ya canalizar algunos casos que cumplan con los criterios actuales. Obviamente no el formato nuevo. Tengo una duda, ¿hay un sistema de fijación de salarios? O sea, ¿cuál va a ser el mínimo que se requiera para el salario, para todos los sectores que se mencionan en esta ley? ¿Hay diferencias entre estos a su vez? ¿O cómo va a ser eso? Sí, los salarios tienen que estar en regla con lo que establecen las normas respecto a los salarios mínimos y los salarios de los laudos de cada categoría ocupacional, salvo alguna modalidad de empleo juvenil que ya está vigente hoy y que nosotros la mantenemos, que tienen que ver con pasantías, con mecanismos que están vinculados a una relación entre educación y trabajo. Ahí la propia modalidad de pasantía admite niveles de remuneración y de dedicación temporal diferentes. Pero en el resto de los casos, el incentivo además va a estar en proporción al horario de trabajo. O sea, si la persona trabaja las ocho horas diarias, entonces va a tener el incentivo completo. Si el contrato es de menor extensión horaria, obviamente el incentivo va a ir en proporción a ello. ¿Cómo se complementan...? Y debe cumplir, obviamente, con todas las obligaciones. Claro. ¿Cómo se complementan los aspectos de este proyecto de ley vinculados a la población en situación de discapacidad con las leyes que ya están vigentes y que prevén esas cuotas tanto para la actividad pública, que fue la primera vez que se aprobó, como para la actividad privada, que como decíamos recién, no se están cumpliendo? Sí, simplemente es un instrumento más para ayudar al cumplimiento. La norma está vigente, hace muchos años que está vigente en la administración pública y lamentablemente estamos bastante lejos del 4%. La última vez que yo recibí algún dato al respecto, estábamos hablando del promedio en la administración pública, estaba por debajo de 2% y hace muchos años que está vigente. Al sector privado se le incorporó esta obligación hace un par de años. En 2018. Y además tiene un proceso de obligatoriedad, claro, tiene un proceso de obligatoriedad que va gradualmente. ¿Y no se fiscaliza esto, Ministro? Según el tamaño de la empresa. ¿Perdón? ¿No se fiscaliza lo suficiente para que se cumpla? Yo les diría que hemos, obviamente, es parte de las cosas que hay que fiscalizar en la inspección, pero seguimos estando por debajo, claramente. En el caso del sector privado es bastante lógico, primero porque es nuevo, segundo porque agarra justo un momento de crisis del empleo, de una crisis aguda, y por lo tanto es muy difícil que en un contexto donde no hay un crecimiento de la oferta laboral, además se cumpla con una cuota especial. Por eso estas cosas tienen que ayudar. Uno se pregunta, la gente está escuchando, el propio Estado admitiendo que el Estado no cumple lo que dicen las leyes, el efecto que tiene eso sobre toda la actividad, sobre todo el ordenamiento jurídico nacional. Es decir, hay leyes que simplemente no se cumplen y chau, y no pasa nada. Sí, eso fue motivo en el periodo pasado de una convocatoria a la dirección de la Oficina de Servicio Civil para que analizara y explicara, y ahí quedó una evidencia que estábamos muy lejos, estoy hablando del año 2018, que se convocó justamente cuando se propuso la obligatoriedad para el sector privado, obviamente la respuesta, yo estaba en el Senado en ese momento en la Comisión de Asuntos Laborales, la pregunta fue inmediata, y por casa como andamos, ¿no es cierto? Estamos extendiendo la obligatoriedad al sector privado y al sector público mismo no lo está haciendo. ¿En el Ministerio de Trabajo se cumple la cuota? La verdad, no hemos llegado todavía a ese nivel, y lo que quería agregar, hay un problema para cumplir con la cuota, que es que la capacidad de reclutamiento de puestos nuevos está acotada, está acotada por el freno del gasto público, y por lo tanto en estas condiciones resulta muy difícil, porque se acuerdan que desde el año pasado rige un sistema por el cual de cada tres vacantes se ocupa una. Entonces, con esas dificultades es aún más difícil que cada oficina pública pueda acercarse a la cuota. Capaz que para entender cómo funciona, en el Ministerio de Trabajo debería ser modélica la aplicación de la ley, ¿no? En este caso se están tomando un trabajador cada tres vacantes, ¿cuál es la estrategia que están llevando adelante para llegar a cumplir con el 4% que se está incumpliendo? Es que todavía ni siquiera la hemos aplicado todavía en la convocatoria, porque recién se generaron las vacantes, todavía no las proveímos, pero quiero decir, nosotros recibimos el Ministerio hace un año y pico, y obviamente, si bien estoy hablando de memoria, el nivel de participación de personas con discapacidad es mayor que en otras reparticiones del Estado todavía tampoco hemos llegado a la cuota. La idea es que en este periodo, me imagino, ya que estamos hablando de todo esto y un reconocimiento... Y bueno, hay que empujar, ¿no? Claro. Hay que empujar, es un tema que hay que empujar. Que en el Estado, además, es una responsabilidad de la Oficina de Servicio Civil el controlarlo y generar los mecanismos, ayudar a que se acerque, por lo menos ir arrimándose al objetivo, ¿no? De cambio de tema, Ministro, en los últimos meses ha habido un aumento de las personas en seguro de paro, venía bajando respecto a lo que ha sido el peor momento de la pandemia. Ahora, en los últimos meses pasamos de 72.600 en marzo a 76.000 en abril, 80.000 en mayo. ¿A qué se lo adjudica? Sí, a ver, inmediatamente que se toman medidas de restricción de actividad, eso lo hemos constatado, impacta inmediatamente en el seguro de paro. Miren, nosotros el año pasado tuvimos un pico en abril y mayo de más de 180.000 trabajadores en seguro de paro, una cosa histórica, nunca había ocurrido. Luego vino un proceso de recuperación muy fuerte y continuo que llegó a noviembre con 77.000. En diciembre hubo que tomar medidas de restricción por el incremento de contagios y ya diciembre se frenó. Quedó en 77.000 y enero también unos 76.000, 77.000. Después empezó a bajar hasta los 72.000 de marzo y en marzo tomamos nuevas medidas de restricción. Entonces cuando se generan esos dos incrementos, en abril a 76, en mayo a 80.000. Esos dos crecimientos tienen dos características fundamentales. Una, todo el incremento está directamente explicado completamente por los sectores que frenamos, es decir, el comercio, particularmente los free shops, la enseñanza, el deporte, los espectáculos, hotelería, turismo. Eso explica el 100% del incremento de los dos meses, con una diferencia, y esta es la segunda característica, que es que el primer mes en abril lo que hubo fue un aumento del seguro de paro total. O sea, el incremento fueron unos 3.300 trabajadores de seguro de paro total de esos sectores, que era lógico porque se frenó la actividad repentinamente. El de mayo, los 4.000 que se incrementan en mayo, son 4.000 y pico, 4.300 por ahí, son de seguro de paro parcial o flexible. Y nosotros creamos, pusimos en marcha el seguro de paro flexible justamente a fines de abril, con lo cual esos 4.000 son de los mismos sectores, de los sectores afectados, pero además tienen esa modalidad que es flexible o parcial. Es muy probable que sean trabajadores que con las reglas de juego generales, las de flexible, lo que hacen es justamente, por eso se llama flexible, flexibilizan los criterios de acceso, los requisitos de acceso, entonces se abrió una puerta para que gente que no estaba amparada por el seguro de paro de esas actividades pudiera incorporarse. Esa es la explicación que tenemos, con lo cual tenemos la expectativa de que apenas podamos levantar las restricciones, seguramente va a haber una recuperación de este deterioro que hemos tenido en estos últimos dos meses que están, ya les digo, directamente asociados a actividades que tuvimos que suspender por razones de la crisis sanitaria. Ahora hay muchas actividades que se han levantado las restricciones, que han retomado la actividad, todavía no se ha notado un incremento, un descenso del seguro de paro. Sí, eso fue mediados de mayo en el caso de los free shops y los gimnasios y es gradual en el caso de la educación. Seguramente esto se debería traducir en el sector de espectáculos y toda la parte del turismo sigue estando afectada, porque el turismo no está prohibido, pero de hecho está totalmente restringido. Lo cual demuestra eso, que cada medida que se toma de restricción tiene costos sociales, indudablemente. Y también demuestra otra cosa, que el Estado tiene instrumentos que ayudan o que buscan el sostenimiento de aquellas personas que resultan afectadas. Eso le iba a decir, el costo social que usted menciona tiene que ser apoyado por el Estado, claramente, en una situación de emergencia sanitaria en la que estamos ahora. Y el costo económico para el Estado, ¿cuánto es? ¿Mil trabajadores nuevos en seguro de paro? ¿Cuánto significan en dinero? Depende de qué salario tengan, porque ustedes saben que está en relación al monto salarial. Sí, por supuesto, pero en promedio digo de acuerdo a lo que ha pasado en estos meses. Sí, sí. Y estamos hablando seguramente de que mil trabajadores, pongamos que son 10 mil pesos por mes, que es un promedio que se paga por el seguro parcial y alrededor de 15 por el total. Entonces estamos hablando de entre 10 y 15 mil pesos por persona, y eso hay que multiplicarlo por miles, entre 10 y 15 millones de pesos por mil trabajadores. O sea que eso hay que multiplicarlo por cuatro por el mes de abril y por ocho en el mes de mayo. Bueno, da una cifra importante de unos cuantos millones de dólares. Ustedes hablen, vean que hemos gastado hasta fines del año pasado 450 millones de dólares en seguro de paro, ¿no? Y estos seis meses vienen también bastante exigidos. O sea que hay un esfuerzo. Lo que pasa es que ese esfuerzo, y esto es parte de otro debate, ese esfuerzo por más que el subsidio se busque la manera, ahora estamos proyectando aumentar el mínimo del subsidio de desempleo, que hoy es una BPC, equivale a 4.500 pesos, subirlo a una BPC y media, 7.300 pesos, que sea el mínimo que reciba cualquier trabajador. Todo eso, cuando uno lo mira en términos de ingresos de la persona, es una afectación igual. O sea, el subsidio no le resuelve la situación a la persona, le permite ayudarlo a pasar, a sostener mínimamente. Pero todos somos conscientes que, por ejemplo, estos subsidios para informales que se están pagando y para monotributistas de 7.300 pesos por mes, obviamente es mucho menos de lo que podría ganar esa persona si las actividades estuvieran funcionando. Entonces hay un costo social que, de todas maneras, aunque el Estado ponga su esfuerzo, es un costo que se paga igual. Mieres, cambio de tema. Este viernes se reúne el Consejo Superior Tripartito, según leía esta mañana en la diaria, que informaba que una de las novedades que se iba a dar, bueno, de cara al inicio de una nueva ronda de negociación salarial, era que iba a ser, en este caso el Ministerio no iba a presentar lineamientos todavía, era una instancia más bien de intercambio de pareceres, tanto con los trabajadores como con los empresarios. Se maneja de los empresarios que están solicitando un nuevo año puente, pensando en la situación económica, mientras que los trabajadores quieren que se cumpla con lo que se había acordado para el anterior año puente, que implicaba comenzar a recuperar la pérdida de salario a partir de enero de 2022. ¿Cómo están preparando ustedes esta nueva ronda de negociación salarial y por dónde irían los lineamientos en definitiva del Ministerio? Primero decir que la convocatoria del Consejo Superior Tripartito para el viernes es motivada por un planteo de la bancada del Frente Amplio que propuso o pidió ver la posibilidad de que las partes acuerden un sistema de adelantamiento de licencias para contribuir a la baja de movilidad. Nosotros, más allá de si creemos que sea viable o no, eso va a depender de las partes, lo que hacemos es crear el ámbito y presentar la propuesta para que las partes lo analicen y evalúen si hay acuerdos posibles, porque este tipo de adelantamiento de licencia requiere de acuerdo de partes. Y aprovechamos, obviamente, para sondear, más allá de que hemos tenido reuniones informales permanentes con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales para ver cómo estaban viendo la nueva ronda. Y estamos trabajando muy, muy intensamente con la gente del MES de Economía para presentar las pautas, yo diría, en un par de semanas, seguramente las estaremos presentando al Consejo Superior Tripartito. Y con respecto a las características de la próxima ronda, bueno, todavía están en análisis ciertas las dos cosas que tú mencionabas. Por un lado, decir que con respecto al planteo de la duración, obviamente el debate está en si la situación de excepcionalidad que evidentemente existe en el Uruguay y en el mundo entero, amerita o no un nuevo puente o si vamos a una modalidad más normal. Si me preguntan qué es lo que uno preferiría, yo preferiría avanzar hacia un plazo más extenso. Porque eso le genera, además, contribuye a generar certezas para las partes y para el propio gobierno en relación a la política salarial. ¿Un plazo más extenso con recuperación a partir de enero del año que viene? Bueno, la recuperación a partir de enero del 2022 es un compromiso que nosotros firmamos cuando presentamos la pauta de la octava ronda. Entonces, el compromiso es comenzar a recuperar. Entonces, hay que determinar cuánto es lo que se debe recuperar y luego establecer un ritmo de recuperación. Es decir, un cronograma de recuperación, exactamente. Claro, pero el periodo de un periodo de puente más da la impresión que implica postergar la recuperación, ¿no? ¿O no necesariamente implicaría eso? Bueno, no necesariamente. No necesariamente. En todo caso, el plazo es una cosa y el contenido... Siempre el puente puede ser más corto, más largo. Puede ser de un año, puede ser de dos. Y qué ponemos arriba del puente, cuáles son los pilares del puente, es otra discusión. O sea que tenemos las dos discusiones. La discusión de la duración y la discusión del contenido. Ministro, tenemos que cerrar. Quiero preguntarle su opinión sobre el paro general del PIT-CNT que se va a desarrollar mañana. Usted ha dicho que entiende los reclamos, pero que no está de acuerdo. No, no. Los reclamos me parece, bueno, totalmente en contra. Me parece que además es un... Implican un juicio muy injusto con respecto al gobierno. Implican un juicio además poco real con respecto a la gravedad de la realidad que estamos viviendo. Pero también digo con claridad, obviamente, parte de las reglas de juego democráticas es que el movimiento sindical tiene todo el derecho de elegir cuáles son sus medidas de protesta, sus demandas. Eso es parte de las reglas de juego democráticas. Y además debemos decir que ha habido un entendimiento dentro del movimiento sindical para garantizar algo que sí era, yo creo, un valor superior que mañana se pudiera proceder a continuar con el proceso de vacunación sin ninguna afectación. Y en ese sentido, la postura de sindicatos de la salud diciendo que adhieren pero no paran y algunos de los sindicatos del transporte que van a garantizar, bueno, ese servicio que es fundamental para acceder a los puestos de vacunación, me parece que es una cosa muy positiva. Ahora, las valoraciones que hacen sobre la política del gobierno las rechazamos categóricamente. Nos parece que no están sintonizando con lo que la gente siente, con lo que está pasando. No estamos en la situación que se proclama allí. Y obviamente hay un vínculo directo con la proximidad del vencimiento del plazo para la Junta de Firmas. Y nadie es tonto en esto, ¿no? Obviamente que el paro tiene relación directa. Bueno, lo dice expresamente el PICNT que anuncia que va a poner no sé cuántos puestos de recolección de firmas para el tema del referéndum. O sea, usted entiende que el momento en el que se hace el paro tiene que ver directamente con la campaña para anular los 135 artículos de la LUC. Sí, yo creo que está relacionado. Uno no es tonto, lo cual no quiere decir que no tengan derecho a hacerlo. Pero hay una vinculación entre ambas cosas. Y hay un cuestionamiento a las políticas del gobierno que, repito, me parece injusto. Me parece que uno tiene que medir las medidas, pero dale para adelante. Es lo que tienen todo el derecho de hacer. El gobierno recibió el PICNT hace no mucho tiempo, el presidente de la República, y se avanzó en propuestas que la central sindical planteaba, sobre todo por el tema de la movilidad a la que usted hace referencia con las medidas que ha tomado el gobierno. ¿Se ha avanzado en algo en ese sentido? Porque después de la reunión como que se había planteado que algunas propuestas el gobierno podía aplicarlas. Y después no hubo más encuentros o más diálogo fluido entre las partes. Bueno, nosotros hemos flexibil... El seguro de paro flexible fue una parte de esas respuestas. Lo mismo lo que estoy diciendo ahora, que se está resolviendo ya, que es el aumento del mínimo del cobro en el seguro de paro. O sea, que la persona que está en seguro de paro tenga un mínimo más alto que el que tiene de acuerdo a la norma vigente. Y la convocatoria del Consejo Superior Tripartito es por temas que están relacionados para ver si hay voluntad para reducir de manera, digamos, bilateral la movilidad por la vía del uso de licencias. No es fácil, porque uno le pregunta a un trabajador si quiere irse de licencia este mes, cuando además no tiene posibilidad, tiene restricciones de actividades y además se tiene que guardar en la casa en pleno invierno. No sé cuántos trabajadores estarán interesados en adelantar la licencia y no esperar a un tiempo más adecuado. Pero bueno, nosotros cumplimos en convocar al Consejo Superior Tripartito y que las partes nos digan cómo están viendo esta idea. Bien, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Gracias por su tiempo, como siempre. Un placer. Encantado, un gusto. Buenas tardes, gracias. Buen día, muchas gracias. Chau. Chau.